Nos falta el último diente, tío. 97. Mira, mira, este. 98, 99. No, uno que sea 10. Uno que me queden unos cuantos. Bastantes. Me quedan dos. Mira, hago este. Seguir la corriente. Hago este. Luego hago uno solo. ¿Sabes? El otro de tres, que nos falta uno. 7, 8, 9. No. El contrarreloj nos da... El contrarreloj también nos da. ¿Vale? No, ven aquí. Ven aquí. No, mal. Vale, vale. Hice mal ahí, ¿eh? No, 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 no. Ya está. ¡Ole, ole! ¡Oy, la coronita! Vale, pues ya está. Ahora tendríamos 58. Perdón. Eh, 98, ¿no? ¿True o no true? 98. Bien. Vamos a ser putas. Nos vamos a ir a los del principio. Eh, eh, eh. Eh, eh, eh. Y luego metamos ahí. A ver qué es eso. Buah. Este nos acaba de ralentizar muchísimo. Pero que flipas, eh, muchísimo. Es un ojo de puta. 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 Vale Vale De sobra Y de sobra Nada, locos Y de sobra, ¿eh? Está con reloj Vale Aventa y nueve Y hacemos esta Era nuestra última Hacemos el último cofre Y nos vamos para el señor de los dientes A ver Que nos da cambio Me acabo de reventizar muchísimo Oh, oh Buah, pero que flipas, ¿eh? Yo solo, ¿eh? Yo solo Vale ¿Verdad? Los niveles Si vas a Punto correr Son Lo cortos, ¿eh? Realmente Fuck Ay, me han jodido, ¿eh? Ay, me han jodido Ay, al final, ¿eh? Buah, qué mal, qué mal Esta le ha empezado como el culo ya Esta está muy mal empezada Muy mal empezada Está muy mal empezada esta Vale Ah, ahora sí No, 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 no No, 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 no Buah Había muerto al final Vaya sopleapollas que soy Había muerto al final, tío, ¿eh? Cuando me quedaba nada O sea, saltar a los viejos A ver, creo que no es Creo que sí que llegas al final del todo Porque creo que cuando entras por esa puerta Es lo de la jaula, creo Para nada, sí Está todo hecho Vale Un cofre nuevo En nubes malumbrados Vale Ahora sí Vámonos para allá Ahí Ahí Un cofre muy lejano El último cofre, gente Se viene The last Cofre Hostia, 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 hostia Este empieza fuerte ya, ¿eh? ¿What? ¿Por qué no llego ahí? Sí, me cago en el hielo Sé que soy gilipo... Ya, en el... En los pinchos, perdón ¿Por qué te pinchas Rayman? Bueno Mejor que te frenes un poquito Realmente Me dirás Hijo de tu puta madre Esta no va a costar Esta... Nos vamos a tirar 30 minutos Vale Hay que dar el puño Sí o sí Qué banda Ay, mierda He empezado a llamar No ok bro ok perdón perdón ya está no, esto no es tampoco es no es ahora sí a lo mejor sí que es este encima esto épico en el tiempo y la memoria Man, que pierda la ansiedad. Corazón que late fuerte, sentimiento que dejó, tradición que desde siempre es motivo de tu gloria. Ole, 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 beti, ole. Ole, 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 beti, ole. Ole, 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 beti, ole, ole, beti, ole, 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 beti, ole, ole, beti, ole. Oh, 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 oh ¡Suscríbete! ¡Ole, ole, 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 belle, ole! ¡Ole, ole, 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 belle, ole! ¡Ole, ole, ole, belle, ole, belle, ole! ¡Ole, ole, ole, belle, ole! Tu corazón ya tiene un silencio, el calor de la afisión se está contigo. ¡Ole, ole, ole, belle, belle, ole! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!